Bueno mis amigos, recuerda que ahora estamos los sábados, vamos a estar siempre lunes, miércoles, jueves y viernes normal, siempre de 7 a 8, pero ahora un día más, gracias a papá Dios, gracias a Telemundo por darnos la oportunidad de estar aquí, venimos a que ustedes los sábados la pasen bien en familia, se diviertan con sus niños, ya no tengan que salir, se quedan en su casa tranquilitos, disfruten, se den un bañito, están en su casa, miren, tranquilito en el balcón, en su sillita hay bien chévere y ahora tengo un juego nuevo que vamos a estrenar esta noche con perritos, este juego está espectacular y el ganador de los perros se podría llevar esta noche 500 dólares, Julián están bien lindos los perros, ¿verdad? Vamos a llamar el primer perrito, yo voy para allá porque le vamos a explicar cómo es este juego, es la primera vez que lo vamos a hacer, es juego nuevo, así que vamos para allá a ver quién se puede llevar los 500 dólares, Jadie, vamos hermano, La casita de mi perro, mira, para todos los animal lovers como yo, qué lindo, amor, ¿quién se llama los 500? Mira, esto se llama, ven para acá mi amor, La casita de mi perro, mira cómo tenemos aquí, mira, tenemos La casita de mi perro, ¿cómo tú estás mi amor? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Carolina y Jaiuya. De Carolina y Jaiuya, ¿y tú cómo te llamas? Arnaldo. ¿Tú eres Arnaldo y cuántos años tú tienes Arnaldo? Nueve. ¿Cuántos? Nueve. ¿Cuántos? Nueve. Nueve. Mira, Arnaldo y ese perro, ¿de quién es? Este, de mi familia. Familia, déjame ver el perrito. Él, Arnaldo, te pregunto, ¿él muerde? No. Vamos a ver, vamos a ver el perrito de Arnaldo. Ven acá, este, Carlos, pónchame aquí a, ¿cómo se llama él? Doki. Mira, Doki, mira, rayos, me ha dado esa lambía. Aquí. Doki, Doki no muerde, bebé, Arnaldo. No, no muerde. Dale, hazle caricia ahí, mira, para que te vean allá en la diantre. Doki tiene cara de malo, pero es bueno, ¿verdad? Es bueno. Mira, Doki, ¿cómo te está, Doki? ¿Todo bien? Qué bueno verte, Doki. No me muerda, papito, no me muerda. Ahí está. Ok. Mira, Doki lo que tiene que hacer es, él va a salir de aquella puerta. Y entonces, cuando lo lleven allá, Arnaldo, tú lo vas a llamar desde acá y le vas a decir, Doki, 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 ven. Si tú logras que Doki tumbe todos los pinos, tú y tu mamá se van a llevar 500 dólares. ¿Estás preparado? ¿Qué pasó, Arnaldo? Me iba a decir algo. Tiene que decirle a que el perro venga, porque en mi caso yo le digo, toma, toma. ¿Cómo tú le dices? Toma, toma. ¿Al perro? Sí. ¿Así que él viene? Sí. ¿Cómo le vas a decir? Toma, toma, toma. Toma, toma. Ok. ¿Así tú llamas a tus vacas en atillo? Sudeli tiene vacas en atillo. ¿Cómo tú las llamas? Toma. Ok. Arnaldo, pues tú te quedas aquí, mamá. Lleva el perro por allá, por la puertita. Y entonces, ¿cómo lo vas a llamar? Toma, toma. Toma, toma. Lleva allá, a Doki para allá. Arnaldo, ven para acá conmigo, bebé. Mira, Arnaldo. Arnaldo, ven para aquí, mira. Tú lo vas a llamar de aquí. Si quieres, arrodíllate ahí en el piso. Arrodíllate ahí. Entonces, cuando abres la puerta, tú le dices, Doki. ¿Cómo le vas a decir? Toma, toma. Toma, toma. Está preparado, Doki. Si Doki tumba todos los pinos, tú te vas a llevar 500 dólares, que da mucho para juguete. ¿Está bien, papá? Ok. Dile, dile. Toma, toma. Mira, toma. Mira, toma. Toma. Mira, Doki. Mira, toma. Mira, mira. Mira, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Mira. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Mira, toma. Mira, Doki, que tome. Toma. Toma, toma. Mira, Doki. Toma. Mira. Bueno Doki, no vayas a hacer eso aquí Estamos en televisión Esas son plantas de embuste Doki Ay, no quiso Doki Está bien, mamá Vete, búscalo por allá Mira, ven acá Doki no quiso venir porque era así Tú le debías decir toma, toma Lo que pasa es que Él le tiene miedo a esas cosas Ah, él le tiene miedo a los pinos Pero se lo tenía que decir Doki Mira, vas a tumbar unos pinos Se lo dice para la próxima vez, está bien Dice, practícalo Compra unos pinitos y practica con él, está bien Fuerte el aplauso para Arnaldo, Arnaldo, gracias papá Pasa por ahí, bebé Voy a recibir el próximo El próximo Perrote Y está por ahí Joy Y a rayos Pero mira, mira, mira Carlos, enfócame esto Porque es que tú Mira Edna, Eda Ponlo por aquí Porque es que yo necesito que en su casa vean al perro Joy, mira, mira para allá Ahí está Él muerde Yo después que me pego digo Él muerde Él no muerde, Eda No ¿Cuántos años tiene? Joy tiene dos años Joy tiene dos añitos Y entonces, ¿qué raza es? Un Golden Durol ¿Un Golden? Durol Durol ¿Y se porta bien? Sí ¿Tú lo tienes dentro de tu casa o fuera? Dentro de mi casa ¿Dentro? ¿Y dónde duermes? Con nosotros Con mi esposa ¿Y él es tu nene? Él es mi hijastro ¿Cómo se llama él? Daniel Daniel, ¿y quién lo cuida? En un cuido En un cuido ¿Pero por el día Él está dentro de tu casa o lo cuido? No, él está en un cuido Por la noche vayan a la casa A mi casa Y te tengo que hacer una pregunta bien grande Este Cuando voy al baño Porque él es gigante Él es gigante Es normal Es normal, ok Eda, tú vas con él por allá Y él le va a decirlo O él va y lo lleva Ok, vamos a llevarlo Vamos a llevar a Joy 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 tiene que Vete por allá, bebé Dale por ahí Eda Él tiene que tumbar todos los pinos Si él logra tumbar todos los pinos Ustedes se van a llevar 500 dólares Que da para el cuido ¿Está bien? Oye, Alex Y bien importante Que todos los perros Se llevan certificados De Groomer House Distributor, ok Cierra la puerta, muchachos Llámalo Ven, ven Ven, yo ahí Vente Vente Es Arleta Es Arleta Gracias, Eda Nos vemos Joy Si él logra tumbar todos los pinos Se va a llevar 500 dólares en efectivo Hoy mismo Hoy mismo Y todos los perros son ganadores Alex Todos se llevan certificados de Groomer House Distributor Mira qué lindo Todos esos productos espectaculares Muy bien, Jadie Así que vamos a ver Que venga Cuca Ábrele la puerta, Cuca Ahí está Ábrele la puerta, Cuca Dale, Natalia Grita a la Cuca Cuca, ven Cuca Ven, mami Ven, toma pan Toma Ven, toma pan No, Cuca Vente por acá Toma pan Toma pan Ven Cuca, vente Cuca Cuca, ven, toma pan Cuca Por acá Vente por acá, mamá Toma, toma Cuca, toma Mira Ven, Cuca Mira, no le hables mal a Cuca aquí Cuca, ven, toma Ven, toma 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 por aquí Toma Toma, toma, toma Ven, mamá Señores, échate para acá Aquí Tres Dos Uno No pudo ser Cuca, mi amiga Vamos a una pausa Venimos rápido Cógete ahí a Cuca Venimos rápido Con los próximos perros Juego a nueve Vente Cuca Mira